Con ustedes continúa Marvin González, Excelencia Gaitera, La Navideña y Cristiliano en la Charrasca. Para compartir contigo quien fue el que me dijo que te ha dicho que se nos alegre para compartir contigo. Esa, esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido. Esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido. Llegó la barranza y la gota buena. Oye mi padre, vamos a olvidar las penas, y si te provocas, pongamos las penas, arriba en las copas que viva la noche buena. Esa persona tiene que ser de ser, que da lo que a ti me encanta, es el niño Dios que nos llega de esperanza. Y te ha dicho el arbolito, que me está puesto el azar. Es que eres de igualito, porque que adores a mi casa. La Navidad, esa Navidad, la Navidad, la Navidad, esa Navidad. Y te ha dicho el señor, que de la Navidad. Y te ha dicho el Señor, que de la Navidad. Deja que todo el sentido Llegó la parada La voz pasa buena Oye mi compadre Vamos a olvidar las penas Y si te provocas Toca para las penas Arriba esas copas Que viva la noche buena La noche buena La vida es el que se vive La vida es el que se vive Es el niño Dios Que nos llena de esperanza Y que lindo el arbolito El que se ha puesto en la sala Es grande y bonito Como el que amara en mi casa La vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida No puedo olvidarme De mi santa madre Que la anciana está rezando Aunque estuve cantando No puedo olvidarme De mi santa madre Que en el cielo está rezando La persona tiene que ser el que se vive Para todas las madres del mundo Para Venezuela Feliz Navidad Que la Navidad Tenga el que se vive Llegó la parada La voz pasa buena Oye amigo compadre Vamos a olvidar Vamos a olvidar Las penas Si te provocas Vamos a bajar la cena Arriba esas copas Que viva la noche buena Que viva la noche Es el deseo Oye Un aplauso Una palpita Una palpita Una palpita Es el niño Dios Que nos llena de esperanza Si te llena de esperanza Si te llena de esperanza Y te llena de esperanza El que se ha puesto en la sala El grande y lo ha dicho Como el que adora en la mi casa Navidad Es la Navidad Feliz Navidad Navidad Es la Navidad Wow Muchas gracias Muchísimas gracias Que bárbaro Gracias Urbe Gracias Quintileado Sánchez